hola gente de youtube como están soy yo nr gamer 1873 y aquí les dejo con una semilla épica y espero que les guste y lo que me gustaría comentar es que ya somos 67 suscriptores así que les voy a agradecer que se hayan suscrito y que vayan a apoyar la vayan a apoyar los vídeos y ya ya pronto vamos a llegar a los 70 al especial de los 73 suscriptores y a lo que lo que está haciendo es tratar de editar el vídeo los vídeos el vídeo sí tratar de poner lo que sea una música de fondo y por eso además si que otra cosa voy a publicar y también les voy a mostrar los emotes que uso y nada así que vamos a comenzar con el vídeo además en más en esta semilla la mansión no está no está no está a más de 10 mil bloques y por eso su resto está a más de 4 mil bloques nada más pero así que hacemos ok vamos a ver esto un poco más rápido listo está grabando muy bien y ya ok nosotros ponemos aquí hay que esta vez me olvidé el cofre creo ah no ahí está está abajo no 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 es especial de los mundos sí ok y y si vamos por allá aquí cerquita hay una aldea y una mina abandonada que aquí tengo apuntado las coordenadas y esta vez y que me choquen la mina abandonada tiene que estar por la mina abandonada tiene que estar por por aquí más o menos no está por acá no está por acá ya ok las minas abandonadas dicen que están por acá en esta flor eso sí que no me lo encontré ya es un spawn de arañas pero no yo no lo encontré uy justo en la mina abandonada ah sí 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 y el spawn claro bueno sí que esta vez me pasa un poco pero bueno y a ver les voy a mostrar la aldea que está por allá ok aquí está la aldea ok aquí está la aldea ok aquí está la aldea a ver si esto está muy bien muy bien y si vamos más allá ahí sí nos podríamos cruzarnos con el puesto de saqueadores aunque lo malo es que esta está 1872 200 y todo lo que es solo hay que seguir esto también no lo vi aunque estén encerrados así que ya no me da tanto valor y que se me la jean no puedo creerlo porque he liberado memoria ram pero para no estar en el video lo mejor si a ver para poner tp y que se me y otra vez se me la jeo no puedo creerlo me he intentado conseguir otro dispositivo después de esta pandemia y no me puedo moverme no sé por qué vamos teclado ya una vez ya la guerra de los botones hacia las coordenadas mil ochocientos dieciséis sesenta y nueve y trescientos sesenta y ahí y aquí está el por saqueador y ahí tiene un huele ah 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 dos y vamos así bueno en ese barranco si tiene que haber unos diamantes pero solo son dos así que no hay que tenerle tanto valor y otra vez el agio por favor solo son dos diamantes y si se dan por ahí y si se dan por ahí así que está algo raro a arriba y mira uno solo a morir además de ahí una casa de brujo sonido sonido y por aquí ahí está ¿cuánto llevo? bueno me voy a tener que teletransportarme a la aldea más cercana no perdón ya me 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 Listo. Listo. Ay, me confundí esta coordenada. Bueno, no importa, si se van para allá. Ahí sí se van a encontrarse con el templo del... Con el templo del desierto, sí. Bueno, esta vez... Creo que voy a tener que apurarme, ¿ah? Que yo... Yo, yo en realidad... En realidad quiero hacer los videos de 20 minutos, en realidad. Pero ahora como... Se me está lajeando y no sé cuál es el... Cuál es el... ¿Qué se lajea? No. 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 No lo. Aquí no lo apunté al templo del desierto No sé por qué, pero bueno Además está algo lejos Esta vez por ahí Nada Y No Sí El portal La fuerza de lente Está cerca de una idea Además Ya, ok Ya, ok Y ahí está una biblioteca Y ahí hay un cofre Pero esta vez no lo voy a revisar Sí, ahí está la biblioteca Y aquí está el lente Y además aquí hay un... y además lo voy a hacer tal de este, pero si tiene una casa del arredo esto es lagazo un bioma de taiga extrema, que además hace tiempo que ni me he encontrado con un bioma de taiga extrema y está aquí este es un bioma de taiga extrema y ahora nos vamos a teletransportar a la mansión para finalizar para finalizar a ver, la mansión está y también está, a ver, 488 72 en... 72 en... 72 en bloques de altura ahí 4... 4600 y aquí está la... aquí tendría que estar la mansión o... muy... muy bien ha además antes de que se... antes de llegar a la mansión además también se pueden toparse con una aldea pero... ya de tal modo se los voy a mostrar y ahí está la aldea además aquí hay una aldea que les parece y aquí hay una aldea y aquí hay una aldea esa nil miren, miren acá una 마 vital es la que yo encontré he encontrado un sitio secreto y lo he encontrado no tenía bien es todo un sitio secreto Bueno, ustedes lo irán a revisar. Bueno, ya vamos a terminar el video, antes de que ustedes se topen con la mansión con la aldea, que es una aldea, y en esa aldea también tiene una casa del derredo. Y aquí está. Y aquí está el caso del derredo, pero lo malo es muy lejos, las aldeas cercanas que encontré no tienen casa del derredo, por ejemplo, ya le encontré las de Taiga, y además no tuvo casa del derredo. Y hasta aquí voy a dejar el video, así que disculpen por hacerlo tan largo y espero que les haya gustado este video. Y ya saben, si les gustó, dejen su like. No olviden compartir el video, además en tus redes sociales, ya sea Facebook, Whatsapp y eso. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, que es Facebook nada más. Que es mi página de Facebook. Y ya saben, nos vemos hasta el especial de los 73 suscriptores. Así que, nos vemos, nos vemos, nos vemos. ¡Adiós! Ahí se los mostré. Hasta el especial de los 73 suscriptores. Y espero que les haya gustado esta semilla. ¡Adiós! 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 Gracias.